No, en la pinche noche estaba pensando, ya, hijo de su puta madre, ¿quién será el bueno, güey? ¿Quién será, güey, no? Y está la pinche locura, empecé a ver las ventanas, güey, no, estaba difícil para el satélite, pues que me salgo por la puerta, ya era el cuarto del anexo, hago la pinche puerta, güey, aviento las llaves y corre, corre todos los remedios, nadie me peló, pero yo había hecho madre, me sentía que el del micro era padrino, el de la tienda, un señor me dijo, joven, no, chicas, pensé que era el padrino líder, un viejito, llego a las combis de Valle, me asomaba así, güey, a ver si no había un padrino, llego a su chamba de la nuca, güey, y le chiflo, y como no vea bien, me hace así, se chingas a tu madre. Era el principio, cuando una de las conquistas, ya ves que es lo padriurix, ¿no? Le chiflaba ahí en su casa y salía por la ventana y me hacía... Gracias, Ronda, buenas noches, soy Ernesto, drogadito alcohólico. Gracias, compas, ¿no? Por el saludo. Y empezando de las gracias, ¿no? Primero, pues a toda la banda de Setrapa, el lenguaje del corazón, por hacer la invitación para irnos, ¿no? A JC2 y al servidor, ¿no? Hoy ya pongo el Quirós porque, o sea, sí me puso un padrino, ¿no? De allá de muchos años, güey, pues sí me ha pedido y pues me latió el rollo, ¿no? Y esto es porque... Gracias. Porque uno, pasando los años, güey, tiene que empezar a obtener una personalidad dentro de la fraternidad, güey, ¿no? Y está chido, güey, llegar así a un cantón, güey, donde haya el chingo de gente, güey, ¿no? Donde se siga trabajando con la enfermedad porque ya hoy en día muchos grupos, güey, no... Pues no quieren chambear, güey, no se quieren meter así como que en pedos, ¿va? Y aquí, pues, pues yo traigo el chingo de amistad con el buen Lapizón, ya de unos añitos, ¿no? Yo lo tope ahí en Naucalpan hace un chingo de años, ¿no? Cuando él se quedó. Y yo pues andaba, pues estaba en la actividad, güey, ¿no? Andaba drogando. Y hemos así como que creado un lazo chido, güey, ¿no? De unidad. Y el tema que me invita así la banda de Setrapá, que es los tres legados. Y quién sabe por qué siempre me invitan con ese tema, ¿no? Me voy a compartir. Y fíjense, güey, chido, porque yo fui a... La primera vez que fui a compartir fue al grupo Naucalpan. Y compré la rifa, creo, de a cinco pesos, ¿no? O de a tres por diez, algo así. Y me gané ese libro, el de los tres legados. Es un libro café, ahí lo tengo. Le puse la fecha y le puse un corazón con el nombre de mi novia y el mío. Así como ustedes, ¿no? En el mito de la perfección, ahí tiene su nombre completo. Y entonces, pues yo solamente lo agarré, güey, y ahí lo aventé, ¿no? Allá en los cajones. Y nunca me di la tarea de abrirlo porque, pues cuando uno llega así morro a la paternidad, pues para empezar te cae en la verga estar anexado, güey. Te cae en la verga estar, güey, bajo los huevos de alguien. Veinte años de edad, güey. Yo quería andar en el barrio, quería andar en las tocadas. Quería andar, este... Yendo a hacer portazo al Montargo, ¿no? Quería andar, este... Así caminando calles y calles, güey, ¿no? Y no estar anexado de a culo porque cae en la verga estar anexado, güey, la neta. Ahorita ya andan chidos, güey, no ya. Por la necesidad, pues traen tenis, ¿no? Pero antes eran chanclas izquierdas o derechas, rosas, azul cielo o amarradas con una agujeta. Y era lo que había en el anexo. Entonces, güey, este... Pues yo tuve que seguir en la pinche rumba durante unos años, güey, ¿no? Mira, hoy he entendido, güey, que todo lo que el adicto vive, güey, es necesario, güey. O sea, todo lo que tú vives, güey, antes de llegar a una sala de contención, tiene que ser necesario, güey, al chido. Mira, uno... Luego dices que por qué llegué a esa madre. Es una maldición de un ser divino o de Satanás, ¿no? Uno maldice a la jefa, maldice al papá, maldice a la vieja. Y dices, este... Malditos, ¿no? ¿Para qué me anexan? Anexen ustedes, hijos de su puta madre. Y empieza una la pinche renuencia. Y uno empieza a culpar a esas personas. Pero mira, el pedo es uno, güey. El pedo es uno, carnal. Porque uno... Pues ya está destinado a estar en la paternidad. No te la hagas de pedo, güey. Mira, hay a quien le dieron todo. Sien hombre o mujer. Y llegan a doble A. Hay a quien no les dan nada. Igual llegamos a la fraternidad. Llega el güey que le atascaron la verga. Llega la fraternidad. Al que no también, güey. O sea, eso lo ha entendido al paso del tiempo. Y entonces, en ese compartimiento me gano ese acá. Los tres legados. Y hoy entiendo, güey, que para que uno pueda practicar la unidad, güey. Primero, para que uno pueda hacer servicio, tiene que tener un grado de recuperación, güey. Que es la base del triángulo. Recuperación, unidad y servicio. Usted no puede hacer la unidad si no tiene algo de recuperación. Y menos va a hacer servicio. Si te cae en la verga, está. Si acá el valor te da, este, te cito. Te enojas, ¿no? O sea, no quiere que te esté cuidando. Te llevan al baño y no te late. Porque, pues, a uno le gusta andar libre, güey. Y a uno le gusta, pues, andar de pinche irreverente, ¿verdad? A uno le late, güey, este. Pues, andar en la rumba, en el pinche desmadre, en la fiesta. A uno no le va a estar en contención, encerrado, aislado de la sociedad. Aquí, pinche cantón sote, pues, se dan grasa chido. Aquí se pueden subir a la loza, aventarse un buen espiritual y ver todo en Naucalpan, mi territorio, y ni se dan cuenta. Si se van para el cerro, pues, se chingan a una burra y tampoco hay pedo. Y, este, y entonces, anda, yo tengo que llegar a la edad de 20 años. Porque, ya saben que cuando, cuando tienes un familiar que es AA y lleva unos meses, y le pasa el mensaje a todo mundo, ¿no? A la mamá, al tío, al carnicero, a los de la pollería, al de la combi. O sea, ni le pregunta, pero está de pinche metiche, el hijo de su puta madre. Y entonces, mi cuñado, que hoy es meijado, ¿verdad? Este, le pasa el mensaje a mi jefa. Ya, ya el güey Esteban cumplió un año y le dice, no, es que el resto anda re mal. Y ya ves que cuando andas mal, güey, te cae en la verga que te digan pinche marihuana o drogadicto. O que te digan, este, estás valiendo verga, te pone mal, güey. Y, y mi cuñado le pasa el mensaje a mi jefa, y, pues, mi jefa creída, ¿no? Dijo, no, es que tú ya estás cambiando, quiero que cambie, chavo, ¿no? Y entonces, era su primer aniversario de este compa. Y, y yo no llegué dos días a casa, pero no andaba drogándome, es la realidad. Andaba, pues, con la ruca, ¿no? Ya, si lo andas morro, pues, te vale verga, güey, te quedas donde sea. Y, trae dos, tres rucas, y no hay crudas, güey. No existe nada de ese pedo. Y, y llego un día, un sábado, que era aniversario de este, güey. Y, mi jefa estaba chichi en su cuarto, es que es una rechillón a las mamás, ¿no, güey? Bien ridiculitas a veces. Y, digo, ¿qué tienes? Dice, es que, ya me dijo, César, que te estás drogando. Y, lo que decimos todos. Dijo, ¿yo? Dice, sí, tú, güey. Y, le digo, no, jefa, yo me echo unas micheladas con pescuesos y gomitas y mollejas, ¿no? Las de moda. Y, me dice, no, dice, te vas a ir al anexo. Y, digo, ¿cómo? Dice, sí, te vas a ir al anexo. Y, digo, no, aguanta, pues, ¿qué pasó? Pues, si yo chandeo, ¿no? Yo trabajo, yo, este, pues, tengo a mi novia. ¿No? Yo, yo hago que hacer. Ay, los domingos lavo el baño, ¿no? O sea, soy una persona responsable. Y, dice, mi jefa, no, me vale verga, te vas al anexo. Y, pues, ya sabes, bien bravo, como uno está acostumbrado a que siempre la jefa nada más te chorea. Digo, ¿y cuándo me vas a anexar? Me dijo, el miércoles, en la junta espiritual. Digo, pues, de una vez, ahorita, ¿para qué hasta el miércoles? Pues, bañate, vámonos. Y, otra, ya el pelo largo, en ese entonces, así de arrenegado, hasta acá hasta las nalgas. Imagínate qué cagado me veía. Pero, en ese entonces, yo me sentía darqueto, cholo, puqueto, escato. Bendito sea el señor que no existía el reggaetón, sino también fuera Joto. ¿No? Y me limpiaría la ceja. Y, fíjate, güey, cómo los tiempos han cambiado, ¿eh? Antes, el primero de anexo, cuando llegaba al servicio, ahorita, pues, ya todo está en tenis. Pero antes eran chanclas, ¿no? Cuando llegaba el primero a hacer su servicio, le decía a su mamá, jefa, me traes unos tenis y gel. No, yo la pide depilador y mariconera. Porque sienten que ahí traen el tubo y lo que traen nomás es la sección amarilla para que se laven, se limen el culo los compas. Y, entonces, llego hacia el cantón y me baño. Acá me he hecho mi queda en shoulders para ir hidratados. Sin saber, güey, qué iba a hacer el último baño con agua caliente después de tres meses, güey, ¿no? Y toda me dice, mi tío, ven, güey, ayúdame a limpiar el pollo, ¿no?, para el aniversario. Y, ay, quitándole las plumas al pollo, güey, este, le estaba moviendo al mole. Le dije, mía, la mamá me está choreando. Entonces, voy al aniversario con mi novia, la que me sanchó, y me dice, mi ruca, este, ponte un saco. Y me puse un saco que me llegaba el hombro hasta acá y las mandas hasta acá, con mi pelo largo y un pantalón, este, cholo, con zapatos picudos, güey, ¿no? Y por qué íbamos a ir a ver a maldita vecindad, ahí a Chango, a Cotitlán y Scali. Me meto a la junta y empiezan así, ¿no?, los padrinos, no, pues felicidades al César, porque cumple un año. Y ya sabes que el primer año va toda la familia y toda la familia chilla, ¿no?, porque el mongoloide cumplió un año sin bebé. Y entonces, sube mi hermana, ¿no?, y dice, es que el que me está dando la plata hoy es mi hermano. Ya ven que los alcohólicos son reacomedidos los hijos de su puta madre. ¿Quién es el hermano? Y voltean todos para atrás, pum. Y yo, pues, yo soy el hermano. Y empiezan a gritar, doceavo. Y los mismos compas se emocionaban, decían, no mames, güey, ya voy a pasar a la silla de un lado, ¿no? Voy a pasar a la silla de atrás, güey. O sea, pero estás de a culo, pero el hecho de pasar a otra silla ya se siente algo chido, ¿no? Y entonces, me salí tres veces del anexo, güey, y me fui a la tienda a comprar molda, ¿no? Y unas papas para que vieran que yo no era drogadicto. Y a la cuarta vez, güey, que me cierra la puerta al pinche David, hijo de su puta madre, donde quiera que esté, pinche cabeza de French Pool. Y me dice, ya no puedes salir. Y digo, ¿por qué, güey? Me dice, porque te vas a quedar anexado. Cuando me dijo eso, güey, sentí así, pinche calorcito machín hasta acá. Y así como que el nero, ya valió, verga, güey. Ahorita ustedes están re bonitos. En ese entonces, güey, era puro pinche alcohólico, puro pinche, güey, con una cabezota, con tres huevos, sin un ojo, dos pinches rengos dados a la verga. Y me dice, pásate, güey, te echo humildad. Digo, ¿qué? Te echo humildad. ¿Y qué es eso que te pasa a la verga? Le digo, está bien, ¿no? Y cuando entro, güey, así había como ochenta, ¿no? Como cien anexados, güey, en un pinche cuartito, así como de aquí a allá, y de aquí a allá, güey. Y cuando voy entrando, había unos polines. Y ya cuando me asomo, no creas que fueran amables, como ahorita. Pásale, joven usuario, ¿no? Le pasa, hijo de su puta madre, una sola voz. Y el que me revisa, le decían el killer. Y luego traían unas lagrimitas aquí, carna. Y estaba remamado, yo todo charal, flusco. Y me dice, ya la rutina. Dice, a ver, güey, este... ¿Recuerdan la mortera? Era una litera de fierro. Así de solera, pero con soleras atravesadas. Y unas pinches cobijas todas vomitadas. Y pues ya me acosté. No, 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 párate, güey, a ver. Quédate los tenis. Y no me los quería quitar, güey, porque... Pues tengo unas pinches soñotas así, como cuando llega el drogadicto, ¿no? Haciendo puestos soñotas. Con el chingo de pelusa en las uñas. Y con ojos de pescado. Y ya me los quito, ¿no? Y me dice, ya, acústate. Ah, no, 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 quítate el cinturón. Y como tenía un pantalón cholo, pues se me caía, güey, ¿no? Y ya la brinqué. Dice, no, güey, ahora... Bájate el pantalón, no chingas a tu madre. ¿Cómo qué? Y yo, pero el killer, güey, tatuado. Me dice... Pélate el chile. Y como tengo un chilito. Digo, no, güey. ¿Te lo pelas o te lo pelo, hijo de tu puta madre? Digo, está bien, ya me lo pelas, ¿no? Y ya me agarro así mi silbatito. ¿No? Y me dice, ya, ya súbete el pantalón. No, no, güey, ahora empínate. Digo, no, chingas, a tu madre. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Se siente re feo. Y ya, pues me empino, güey. Y el güey se te va a ver las nalgas. Y dice, no, este güey está bien. Y me da un nalgadón. Ese güey llevaba 400 anexos, el hijo de su puta madre. Ahí empieza mi historia, padrinos, dentro de la fraternidad. Ahí en ese pinche momento, güey, empieza mi caminar dentro de AA. Que yo ni quería estar, me quería botar a la verga. Porque mira, por muy bonito que esté un cantón es anexo, padrino. Por muy bonito que esté, no quieres estar, pinche mentiroso. Ay, aquí sí me voy a quedar porque está bien bonito. Y jugamos fútbol en el patio. Te quieres ir a la verga. Te quieres botar a la verga. Sí, te den tus pechujitas empanizadas. Tú quieres andar partiendo de tu puta madre. Y entonces, güey, al otro me pasan el mensaje de los AA y me dice, mira, güey, si usted no se pone verga, mijo, se lo va a cargar la verga. Si usted no tiene familia, o sea, esposa, hijos, y la obtiene, usted va a ser la verga. Pero si usted las tiene y no se le deja argar, se lo va a cargar la verga. Y pues uno joven y reverente, no, chingas, a tu madre, pinche viejo chimuelo, o hijo de tu puta madre, ¿no? Pinche vieja, cuatro panzas. O sea, siempre en contra de los que te quieren ayudar, güey. Siempre en contra. Por ahí, güey, este... Pasan un mes en el proceso y era caldito odioso el original, güey, ¿no? Eran las pinches, este, mollejitas con caquita. Era el panecito de dulce, así duro, así, del anexo, güey, del chido, ¿no? Hoy sé que esto fue necesario para mi pinche recuperación, güey. Por ahí, este, al mes salgo y lo primero que recupera el drogadicto o el alcohólico, así siendo joven o ruco, es la soberbia, la vanidad, güey, ¿no? O sea, ya bañándote regresas a tu punta y te sientes un culo, te sientes la verga. Y luego, o sea, y mujeres, pues más, güey, ¿va? O sea, ser rucas, güey, ya vienes más a la línea, ¿no? Te entras y le haces así, ¿no? A la cejita. Sacas tu cincuenta pespa, que eran que traes harto dinero, güey, ¿no? Y como sabes que las anexadas con capuchino en corto se enamoran con un corazoncito, pues entonces le traes uno del Oxo, ¿no? Para que sepa mejor, y fue lo que recuperé, güey. Mira, así que la banda estaba anexada, yo les decía, cuando estaba con ellos, ¿qué onda, carnal, compas? Cuando salía del anexo, ya les decía anexaditos con tres días de haber salido. Fíjate nada más qué mamada, ¿no? Y empezaban los padrinos, no, aparte de su madre, que pichos y requedos de cagada, que chinguen a su madre, usted comprometase. Y pues uno no sabe, güey, lo que es al principio, güey, lo que es doble A, lo que es un grupo, y uno se empieza a dejar guiar por lo que te van enseñando, ¿va? Y entonces yo empiezo a, así como que a, que a limitar, güey, a los padrinos. Yo veía que los padrinos se llevaban a las morritas, y, y pues yo quería hacer lo mismo, ¿no? Y cuando una ocasión llegó una morra, me hizo así ojitos, ¿no? Y cuando me hizo ojitos, en corto me enamoré de ella con los puros gritos que me hizo, ¿no? Pero después me dijo, regálame unos tabacos, y ya no que me volvó a hablar deja de su puta, güey. Che, bárbara. Ya es que me son reinteresadas. Bueno, pero antes eran cigarros, marvoros, delicados, ahora son de garbanzo, de los que fuman los padrinos recuperados de a 10 pesos, ¿no? Que porque saben más buenos, dice, ¿no? Y, y entonces, güey, decían los payos, ¿no? Usted regrese, güey, a lo que sea, pero usted regrese, haga lo que quiera, nomás no se droga ni no bebe, y uno se compra esa, güey, ¿no? O sea, cuando no sabes, no tienes una buena guía, y si tú no le bajas de huevos, mira, te empiezas a dejar ya por lo que te dicen a más, güey. Y yo me chingué, padrinos, casi un año en el grupo, sin saber qué estaba haciendo, güey. O sea, yo he llegado a mi junta, me sentaba a chingar café, dice el tercer paso, ¿no? Que cuando empiezas a regresar a un grupo, sin darte cuenta, lo estás practicando, estás quedando en la dependencia, pero cuando sabes a lo que regresas, güey, cuando no sabes, güey, solamente estás por estar perdiendo el tiempo, solamente estás, güey, viendo qué te llevas, solamente estás viendo a qué morra te llevas, solamente estás viendo, güey, en donde, güey, este, te van a comprar los tenis que le robaste al doceavo que llegó, porque ya luego los primeros tienen su puesto en el tianguis de la vía, ¿no? Con todo lo que le quitan a los usuarios, ¿no? Y pasan diez meses, güey, y empiezo de pinche engañifas, no sé si aquí en este grupo haya habido uno de esos que llegan al grupo crudo, crudo, de piedra, de aquí un día antes, me chingué unas piedras, y llegaba al grupo y le daba grasa a Dios por no haberme drogado hoy, pero ayer sí, güey, y ya traía hijados, y es que, mira, te dan hijados que para que te motives, imagínate, yo sufriendo por mi vieja, me he hijado tan bien, terminábamos bien trenzados, abrazadotes, diciendo que tablas, ¿no? Y entonces, por ahí, este, anexo a un hijado porque andaba drojándose, igual que yo, y me dice su mamá, padrino Ernesto, ¿puedes venir por mi hijo porque está rajando su mamá en el baño? Digo, si a veros, vamos por el puto del Alfredo, está drojando en el baño, yo andaba crudo de piedra, güey. Ahí llego al baño y había unas caritas como estas y le digo a los doceaveros, aguanten la verga, eh, yo sé controlarlo, es mi hijado, yo sé de qué lado flaquea su enfermedad. Y ahí subo al baño, güey, y olía a vainillita, así rico, así, así sabroso, güey, pinche olorcito, así en humito, y cuando entro, güey, me le quedo viendo, y ese güey estaba así con el pantalón a medias nalgas, con los ojos bien pelones, y me decían, qué pato, qué pato, y digo, qué pato, hijo de tu puta madre, ¿a poco se te ha enseñado, chingadera, eh? Y cuando volteó hacia la taza, padre, no, había tres pinches muelotas, de esa, de esa, de esa transparente, esa de la aceitosita, de la que le prende y se hace un nilito así, ¿no? me estaba cagando, padre, y le digo, a ver, hijo de tu puta madre, he hecho humildad, ¿no? Digo, te bajas, y no quiero que le voltees, te voltee un vergas, hijo de tu puta madre, sí pa' yo, sí pa' yo, cuando se baja, güey, que le hago así, de la taza, que le hago, que le robo sus piedras, güey, es que tenía que regresar la dada, iba al hijo de su puta madre, y le digo, llego al grupo, y me dice el preciso, pártale su madre, de buena voluntad, ¿no? Yo cagándome con las piedras en la bolsa, y le digo, a ver, Alfredo, hijo de tu puta madre, güey, tiempo, dinero y esfuerzo, te he dedicado, maldito, y te andas partiendo tu madre, eso no te he enseñado, chingadera, ¿eh? Y que me bajo, güey, ¿no? Y que sube el presidente, y que te andas partiendo tu madre, también, tu hijo de tu puta madre, y por ahí había un palo, que se llama Claudio, un paisanito, y le digo, ¿a quién le dicen? Te están diciendo a ti, hijo de tu puta madre, y le digo a Claudio, ¿qué pasó? Yo ya le voy a cumplir un año, ¿va? Que me anexan a los ocho días, güey, cuando me meto al dormitorio, le digo a los anexados, no, no se atendió, onda, todos somos iguales, ¿no? Alrojo de tu puta madre, güey, y que dice el César, ¿verdad? Este güey, trátenlo con la punta de la verga, hijo de su puta madre, pinche enmascarado de cagada, y no, güey, mira, me aplicaron de sal, de azúcar, tres pinches zanahorias en el caldo dioso, ¿verdad? Pinches patas de puerco, un cuarto de pata, güey, y me chingo un mes, güey, y me dejan salir otra vez, en ese mes, güey, al lado de mí estaba sentado, ya sabes que tu mejor vale, del anexo que está al lado tuyo, ¿no? Le platicas todo, se besan, mira, ¿no? Se agarran sus partecitas, ¿verdad? Chaqueta cruzada, Chaqueta cruzada, y me dice, pinche el güey este, oye carnal, ¿tienes novia? Le digo, ¿qué güey? ¿te gusto o qué? Me dice, no, nomás una pregunta, digo, no, no tengo, le digo, ¿y tú tienes novia? Me dice así, le digo, ¿y cómo se llama? Me dice, se llama Mariana, le digo, ahora ve, le digo, es con la que estabas, una vez que iba pasando la moto ahí, le dice, sí, le digo, ah, no la topo, pero sí te dije, es ella así, me dice, oye güey, ya vi que sabes grafitear, porque yo sé grafitear, yo no sabía, ella no, tan chido, me dice, ¿puedo hacer un graffiti para mi novia? Le digo, sí güey, con mucho gusto, para desaburrirme en los tiempos muertos, ¿no? Me dice, vamos a hacer una promesa, ¿no? Le digo, ¿qué pasó güey? Mira, si tú sabes primero, le puedes llevar el graffiti a mi novia, le digo, ¿cuántos años tiene? Me dice, le digo, me dice, si no, pues ya se lo entrego yo, le digo que tú me lo hiciste, a ver si te trae una torta cubana, le digo, pues va, le hago el graffiti, acá chido, me quedó poca madre, güey, y yo salí primero, ¿qué güey? Ya ni me acordaba del chingado graffiti, y me dice, tengo, se lo puedes llevar a Mariana, le digo, ¿qué güey? Me dice, y digo, así güey, ¿dónde vive? ¿dónde mero? Pásame la dirección, y ya me pasa la dirección, güey, así la saliendo del anexo, páino corriendo, que voy al Cantón de la Morra, y, ¿no? Ya es que no las amaestran, ¿no? ¿no? Se espantan, escuchen el chifrido y acá, ¿no? Se suben el escopo, y no sale. Entonces sale la ruca, güey, así, ojitos verdes, una minifada de mezclilla, una blusa de tirantitos, y cuando la vi, güey, dije, de aquí soy, ¿no? Y le digo, mira güey, ella morra, te mandó este grafite, y tu novio, me dice, ¿cuál novio? Le digo, el que esté en el anexo, ah, estaba contigo, le digo, sí, ay, le quedó bien padrísimo, le digo, la neta lo hice yo, ¿no? Te quedó lindo, ¿no? Le digo, es que él me transmitió su amor, y yo lo plasmé en la hoja, ¿no? Y dice, gracias, oye, pásame tu número, no, es que ya se lo olvidó a él, ya me pasó el número, llego al Cantón, y en corto que le marco güey, ¿no? Y contestó ella, le digo, Mariana, me dice, ¿Ernesto? Y digo, ¿cómo estás? Tenía cinco meses que la ha visto, ¿y cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Qué tal a su vida? Pesada, pero ya tomé agua, ah, qué bueno, me dice, sabrá que me hablarías, ¿y cómo sabías? No, pues yo sé, llego al grupo, y le digo al güey este, oye güey, le tragué una finta a la morra, le dice, ¿y qué te dijo? Que si la quieres güey, que te quedes tres meses anexado, y si quiere recuperar su amor, seis meses de media luz, te echo en mitad, ¿no? Y cuando fui a verla, le dije, a Chile me dijo tu vato, que se iba a quedar tres meses anexado, porque te quiere un chingo, y si quiere recuperar, ¿no? Y me la hice mi ruca, y que llegó de la mano, al anexo, y ese güey siendo el primero del grupo, ¿verdad? Y se me queda viendo, y me dice, ¿qué onda güey, esas mamadas qué? Ya llevo más tiempo que tú, güey, ¿no? Yo sabía antes que tú, Dios me la puso en el camino, y yo no puedo, estar en contra de la voluntad, en mi poder superior, ¿no? Mira, no, pues la embaracé, bueno, creo, y, no, güey, viví la locura, ¿verdad? Y, mira, viví con ella, como tres años, y no estaba chido, güey, porque llegaba al grupo, y este güey me veía como, hijo de tu puta madre, ¿no? Y yo la besaba así, para entender, le metía la lengua hasta la campana, te hablas con dos, tres, ¿no? Y, y me dice, este güey, poca madre tienes, güey, pero va, no hay pedo, no hay pedo, ya tengo una morrita, llevaba año y medio sin drogarme, ¿no? Y ya, la embarazo, güey, y nace mi morro, y empiezo a drogarme otra vez, güey, dice uno de los capítulos, güey, que, que uno es tan pinche irreverente, a la maldita enfermedad, que uno sigue creyendo, que uno va a poder dejar, dejar de beber cuando uno quiera, y dice ahí en el capítulo 3, dice, cada vez que tú vuelvas a beber, jamás va a haber mejora, cada vez va a ser peor, pero uno no entiende, lo que te quiere decir esa madre, y uno, pues empieza a ser desafiante, güey, que ya llevo dos años, casi dos años, ya me merezco una piedrita, y me compro una de atostón, me meto al baño, no me paniquió, pasan ocho días, me compro dos de atostón, no me paniquió, pasan, este, unos tres, cuatro días, me compro tres piedras, ya me paniquió, y empieza la pinche locura del adicto, ya con mujer, y con dos morros, güey, ya empieza, güey, la pinche maldita locura, que ustedes me dijeron al principio, evítate pasar esas mamadas, güey, bájale de huevos, ¿verdad?, pero uno, güey, se siente la verga, mira, la ruca estaba embarazada, y pues te dirá, pues es que tenemos que tener amantita, ¿verdad?, a huevo, y si no, entonces no somos payos, ¿verdad?, y no, te hagan sido andar, coge y coge con la novia, y llegar con mi ruca, ¿verdad?, y la ruca con la panzota, ¿de dónde vienes, hijo de tu puta madre, y no de chambiar, pero por qué jueves a bizcocho, ligón, ¿no?, pasaba en la calle, me echaba pasto en la mano, huele renculero, porque se mezcla el pasto con la vagina, ¿no?, y me echaba así, me tallaba los huevos eucalipto, ¿no?, me lavaba los dientes como diez veces, pero sentía el pincho olor, y la ruca son la verga, la ruca se encortó, lo detectan cuando ya andas de pito suelto, y ahí yo disfrutaba, me sentía a la verga, sino que llegaba, prendía el tabaco, decía, no, pues eso son las miles de doble A, tengo a la ruca, tengo a mi esposa, tengo dos hijos, ¿no?, y me puedo chingar unas piedras así, socialmente, el sueño dorado de todo adicto, las promesas de doble A ya llegaron a mi vida, ¿no?, la verga, huele, mira, viví, huele, lo que ustedes me dijeron, que podía evitarme, huele, gracias a Dios jamás llegué a la cárcel, al Chile, va, pero, vivir en la pinche calle, huele, andar trotando en la pinche calle, estar en un pinche cuarto, así, chiquito, ¿verdad?, cagando en el bote de basura, y viendo cómo salen cucarachas, que no salían cucarachas, pero por la pinche piedra, fue el pinche delirio de ver las cucarachas, los pinches gargajos se convertían en sapos, atrás de la ventana se escuchaba la banda de que, ahí está ese huele, vamos a partirle su puta madre, y pues uno bien pinche paniqueadote acá, abajo de la ventana, fíjate, iba a ir a comprar una piedra, y abría la cortina para ir, para ver para la calle, pero todo el tiempo veía para adentro, o sea, nunca volteaba todo el tiempo así, no, la ruca se cansó, y me dijo la ruca, ¿sabes qué?, hijo de tu puta madre, ya me tienes hasta la verga, ya vete de la casa, y le digo, ¿por qué?, y siempre me daba una oportunidad, y uno se empieza a confiar, yo les digo en el grupo, es que la ruca, es como el primer paso, lo que dice ahí, al principio, la droga, el alcohol, te dan a chida, y a la postre, te parten tu puta madre, y con la ruca, es igual, al principio, te dicen, dame hasta por el sobaco, papi, ¿no?, por el ombligo, dame unos vergazos en la cara, los ojos, las orejas, como quieras, baby, ¿no?, pero cuando la ruca ya se cansa, güey, te parte tu puta madre, y empieza la pinche codependencia de la ruca, y valiste verga, aquí no hay de esos, eso era en mis tiempos, ahorita ya no hay moda, esa ya valió verga, los tiempos de antes eran maravillosos, ¿no?, ahora ya son, hay más putos que, que amantes, ¿no?, y entonces, la ruca se va, y dije, chido, güey, ya se fue a la verga, ya me puedo drogar las veces que yo quiera, ya no tengo que dar gasto, pinches chamacos caen en la verga, están pide, pide, que le eche, y pañales, y su puta madre, así de a solterín, más no sabía, cuando lo que le tiraba, por ahí, güey, me anexan, en diciembre de 2009, en el grupo satélite, y empanuchado, aquí no hay ni un empanuchado, llego al anexo al satélite, y entonces, me dicen los compañeros, hazlo por tu vieja, güey, deja de drogarte por tu vieja, güey, recuperala, y pues yo todo pendejito, dije, pues sí, chuchito, tira esquina con mi ruca, ya va a cambiar, ¿no? Un día soñé con ella, y me dice el güey, que estaba al lado mío, qué güey, estás muy contento, y yo soñé con ella, chido canal, te extraña un chingo, ¿no? Llegó el 24 de diciembre, dije, me va a traer mi regala, mi chamarra, que le pedí hace un año, pura verga, la que llegó, la que llegó fue mi mamá, ¿verdad? Con este, unos viñuelos, me dijo, ¿para qué quiero viñuelos? Yo quiero a mi ruca, dije, no, yo cuando la alcanzó, y yo creo, le lanzo al guinaldo, pasando el 24, y me la compa para el 31, llega el 31, y tampoco llegó la ruca, y yo bien pinche frustrado, hija de su puta madre, güey, no, es que está culero, vivir en esa parte, entonces, toca mi visita, güey, y, era las 12, y dicen, a ver, Ernesto Cú, te he hecho un milagro, tienes visita, y pues ya me eché mi gel de anexo, que era el jabón sote, mi limonazo en el sobaco, con mi pantalón de maternidad, un cinturón canero que decía, ¿me ves si sufres? ¿no? Bajo las escaleras, y viene entrando mi jefa, ya pinche, deja, ¿qué vienes a verme, güey? Me dice, ay, hijito, ve cómo estás, no estás más puteado que antes, que no te hagan de comer aquí, le digo, no, mamá, entra mi cuñado, el que me anexó, me dice, ay, Néstor, es que aquí se siente el diablo, dice, hay mucho frío, de ahí agárrate para que no bebas, y llega mi hermana, ya sabes que uno, nos caen en la verga los hermanos que estudian, los que tienen billete caro, te caen en la verga, hay mis presumidos, y llega mi hermana y me dice, ay, nunca vas a cambiar, ve las canas que ya le sacaste a mi mamá, hijo de tu puta madre, mira, a mí no me interesaba eso, quedaba a ver a mi ruca, una y media, wey, tocan el timbre, y era la ruca, wey, cuando va entrando la ruca, wey, así volteo, y así la vi hermosa, genial, güerita, ojos verdes, escote, pantalón a la cadera, piernuda, nalgona, y yo en cuarentena, no mames, y así la veo entrar, dije, chale, güer, lo que estoy perdiendo, viene caminando sobre mí, padino, y la abrazo, y en cuanto la abrazo, me avienta la verga, así, pum, me dice, nomás vengo a dos cosas, hijo de tu puta madre, bueno, así no me vengo, pero así entendí, le digo, ¿qué pasó, mi amor? no soy tu amor, me llamo Mariana, le digo, ¿qué pasó Mariana? ¿qué pasó? ya trae todo el aperrito, ¿no? Dice, a ver, siéntate, digo, ¿qué pasó? ¿qué onda? Me dice, mira, digo, chale, chale, estoy capacitado, ¿no? Mira, cuando salgas, te ocupas de las bendiciones, y la otra, olvídate de mí, dice, ¿te acuerdas? cuando fui a la AMS, a la arrolladora, y a escuchar a la Espinosa Paz, digo, sí me acuerdo, ¿cómo olvidarlo? Y llegué a las cinco de la mañana, también me acuerdo, y te dije que era una culera, digo, sí me acuerdo, pues desde entonces, ya tengo novio, y entonces, olvídate de mí, y en ese entonces, estaba de moda esa puta canción de la Espinosa Paz, de ahí intentamos, pero no pudo, no se lo hagan, pinches picadores, así wey, chichí, y los weyes, y todo el anexo, cantaba esa puta canción, ojalá y se lo cargue la verga, al Espinosa Paz, y a la AMS, y a la arrolladora, pinches, alcohólicos, resentidos, hijos de su puta madre, desanchados, y le digo, neta, me dice, sí wey, se voltea, wey, traía un pinche chupitonzote, ya ves que les encanta, que las marquen, el terreno, y yo le quería hacer un chupetón encima del chupetón, para que viera que el mío era más recio que el del otro wey, y digo, chale wey, digo, eres bien culera, no le hubiera dicho eso, ah, soy culera hijo de tu puta madre, y ya me avienta su cuartillito paso, no le deja de su puta madre, me dice, ya me voy, digo, no, espérate tantito, no, dame un minuto, porfis, ya es que no se va a estar, se puto se vuelve, wey, digo, dame un abrazo, no, antes de que te vaya, a ver, ven, ya, 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 mi pendejo, y así va, wey, yo no, ven tantito, tantito, nomás, regálame el último beso, no te voy a pedir otro jamás en la vida, no, me dice, que no wey, que tengo, no hay pedo, todo bastanísimo, así, hija de su puta madre, no, y ahí le doy un beso, y se quita la verga, y así va, y le digo, ven tantito, me dice, que, y empiezo así wey, y qué tienes, yo no sé, es que, como que me estaba abriendo el brazo, ¿no que no me han aplicado esa? así como que me quería dar un infarto, wey, porque ya se iba a la verga, no, le digo, no, ya vete, ya vete, ya te quiero ver, y así de pinche mamón, wey, no, ah, chingas, a tu mamá, para ahí te mueres, y se se fue a la verga, la, mira, subo a tribuna, wey, ya es que el tema es la familia después, de las visitas, de los anexos, subo a la tribuna, wey, y estaba el Bill, el Bob, y Cristo bien vergiado, le digo, gracias Bill, gracias Bob, gracias Jesucristo Redentor, acaba de regresar mi ruca conmigo, y todos, a huevo, carnal, ya ves, te dijimos, Dios no se queda con nada, yo, ching, chingue, wey, porque tenía la verga bien ensartada, wey, no, wey, así como andas tú ahorita, no, igualito, y entonces, al otro día, que me escapo del anexo, wey, no aguanté la verga, no, en la pinche noche, estaba pensando, ya, hijo de su puta madre, quién será el bueno, wey, quién será, wey, no, y está la pinche locura, empecé a ver las ventanas, wey, no, estaba difícil para el satélite, pues que me salgo por la puerta, ya era el cuarto del anexo, hago la pinche puerta, wey, aviento las llaves, y corre, y corre todos los remedios, nadie me peló, pero yo había hecho madre, pues sentía que el del micro era padrino, el de la tienda, un señor me dijo, joven, no chicas, pensé que era el padrino líder, un viejito, llevo a las combis de valle, me asumaba así, wey, a ver si no veía un padrino, llego a su chamba de la nuca, wey, y le chiflo, y como no vea bien, me hace así, se chingas a tu madre, y me hace así, al principio, cuando uno las conquista, ya ves que es lo padriurix, le chiflaba ahí en su casa, y salía por la ventana, y me hacía, y ese día, chingas a tu madre, dijo, ven tantito, please, no, es que no se vuelve puto, wey, no, porque Dalvin, y se me acerca, y me dice, ¿qué haces aquí, wey? Neve, la chile me escapé por ti, eres un pendejo, ¿por qué? Pues que eres un pendejo, ¿y qué quieres que haga, que me regrese, regrésate, Leoneta, y regresas conmigo, me dijo, no, regrésate, digo, nega, chile no, entonces vete a la verga, yo no, espérate, órale a chingar a su madre, órale a chingar a su madre, está bien, y a ese uno, a ese día se vuelve puto, y así en el camión me asumaba, wey, a ver si iba corriendo tras de mí, le bañó, ya se fue a su chamba, llego al cantón, wey, y traía 100 baros, y en corto voy por la piedra, la hora y media que me enfoqué, pero para que mi jefa no se diera cuenta, le abría la llave, no me mojaba las manos, agarraba el bote así, le hacía así, y así otra vez, para que regresara, dice mi jefa, ya te andas drogando, le digo, no, en toda la mano, los oyentes, no, wey, empezó la locura, padrinos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio, partiendo, mi puta madre, diario, wey, diario, ahora, nomás chingar una mona de guayabas, los anexan, diario, wey, siete piches, mes consumiendo droga, y alcohol, siete meses, día y noche, sin parar, valiendo verga, valiendo verga, padrinos, ¿verdad? te pone algo así, como que, es algo grande, wey, algo verga, no así como, como un egipcio, así con su, como el jerges, el de los 300, pues, para que me entiendan, no, si uno no puede, wey, empecé a bajar un chingo de peso, wey, 52 kilos, 50, 48, wey, y era bien culero, padrinos, tener así el pinche bote, y prenderle así el pinche, este, el papel de estraza, lo único que salía era pinche aluminio, y era el pinche jalón, era puro pinche aluminio, si no es como te calaba, pero tú quieres más pinche dosis, wey, totalmente desnudo por las pinches cucarachas, que me salían las arañas, wey, y me anexan otra vez, wey, por última vez, hasta el día de hoy, en el cuarto anexo, viveros del valle, llegué el 17 de julio del 2010, en la madrugada, wey, un día antes, wey, pues hice muchas mamadas, wey, que nunca pensé, que yo fuera a ser, wey, la enfermedad, me atrapó, wey, ¿verdad? Abandoné a los morros, wey, lo que hace el drogadicto, a mi hijo lo aventé, de la cama hacia un lado, jala y se muere a pinche cuincle, le metí unas mamilotas, una panzota que tenía, a mi morrita, wey, pues intenté abusar de ella, un día antes de llegada, anexo, porque irá, wey, cuando ya la pinche dosis está acá, wey, la mente ya no reacciona, solamente no haces un pinche animal, wey, y la neta, intenté abusar de mi hija, wey, la empecé a ver como señorita, ya no una niña de tres años, entonces llego al anexo al otro día, con una pinche vergüenza, ya no quería salir del anexo, wey, por la vergüenza, de encontrarme a mi morrita, padrino, ah, y en la primer silla, ya no era el pinche miedo a la terapia, de los padrinos, mi pinche miedo, y mi temor, wey, y la vergüenza, era salir del anexo, y ver a mi morrita que se acordara, wey, de las mamadas que le quise hacer, se repitió la historia, o sea, que quiere decir, que nunca trabajé, mi proceso, wey, los años que estuve en la AA, porque los cuatro años, uno tuvo esos pinches juegos, wey, y la repetí la historia, eso era mi pinche miedo, salgo al mes, y me iba a chingar tres meses, salgo al mes, por una demanda que tenía de 35 mil baros, porque me robaba todo, la extensión, yo trabajaba en un DJ, y me robé todo, wey, la extensión, DVDs, crossover, las pinches mocinitas, HK, wey, no, me pasé de verga, no, y quien me ayudó, pues la jefa, no, la que, a la que más odias, es la que más te ayuda, a la que más estás juzgando, es la que siempre te va a tirar el paro, esa es la señora que va a venir caminando, desde los cuartos, desde el módulo, a traerte algo de comer chido, wey, no, y no quieres eso, quieres carnitas, o barbacha, porque estás hasta la madre, de lo mismo siempre, no, la que siempre va a estar la jefa, ella me tiró paro, y entonces, wey, ya para hablar del tema, este, no, la recuperación, pues ahí dice que tienes que hablar, no, al principio, de todo ese desmadre, entonces, wey, se abre el joven escuauptemo, yo fui parte de la apertura de ese grupo, a los tres meses de haber llegado a AA, y los primeros días eran chidos, wey, porque, pues era el padrino, wey, no, el que ponía letreritos, que acomodaba la litera, el que sea los doceavos, wey, el que iba a Tepito, a traerse los doceavos, a la Cumberri, va, a la Mencet, a Ia Panaderos, a todas esas pinches colonias culeras, te hablas con las de Naucalpan, a traer gente, de la Telol, de la Guerrero, wey, y todo chido, porque el servicio, wey, se ocupa de tu mente, para que no pienses mamadas, pero llega un pinche momento, en el que tampoco el servicio, te has sentido, cuando no practicas la recuperación, o los pasos, wey, y todavía seguía dependiendo de la nuca, wey, eran las tres de la mañana, y yo esperando el mensaje de la maldita, y nunca llegaba ese puto mensaje, no sé si a ustedes les pasaba, o les pasa anexados, que se paran temprano, y se vean en el espejo, y estás pensando en tu ruca, y te has quedado en la garganta, pasaba ahí el turibus, afuera del Cuauhtémoc, y pasaban las parejitas, con su globito, el 14 de febrero, y yo a ver si así estaban enamorados, ocho man, hijos de su puta madre, ojalá, y ya se dejen ahorita mismo, me subí al pinche metro, y veía a las parejitas, y los veía, y me daba coraje, veía los besándose, desde ese güey está re feo, ¿qué le ven? La ruca estaba chida, y uno se encelaba, fíjate, por esa renunta, pendejo güey, y entonces güey, llevaba yo casi un año, y su mamá de mis morros, empezó a entrar al pisto güey, y ya me hablaba su mamá, oye es que esta Mariana, ya está tomando mucho, y deja a los niños solos, y yo ya me sentía padrino, con nueve meses, le digo, déjela que fondé, ya luego la anexamos, y este, y yo un día fui a su cantón padrinos, y yo deseaba, verla, y que me diera un beso, fíjate, llevaba nueve meses de grupo, y deseaba verla, dar un beso, pedirle perdón, y cogerla güey, y yo un día fui a su cantón, como a las once de la noche, y le dije al padrón, te chumila, yo estuve un año y medio, de media luz, y bueno voy a llegar, porque mañana tengo que pararme, a las cinco de la mañana, hacer un trabajo bien pesado, pero era porque iba a ir a ver ella, entonces llego a su cantón, y no estaba güey, y ahí mis hijos estaban durmiendo, la una de la mañana, y no llegaba güey, hijita de su puta madre, y yo como a las dos, hasta su puta madre borracha, con el rimmel hasta acá, el pelo así, ya es como andan, cuando andan fondeando así, se me queda viendo, me dice, quedarse aquí hijo de tu puta madre, digo, vine a ver a las bendiciones, pero ya me voy, a chingar a su madre, a chingar a su madre, dredredredredre, ya me voy, ya cuando iba a salir, me dice, mejor quédate, no mames güey, cuando me dijo eso, fuh, de buena voluntad estaba la cama, los dos morros la ruca y yo así en la orillita así agarrándome de abajo para no caerme a la verga, pero con tal sentirla al lado mío, tocarle así el hombrito con mi codo me excitaba wey y la morra me dice déjame acomodo o no, y se voltea y me agarra el estómago y dije ya valiste verga no, esa madre parecía mano de albañil wey tensa, 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 penuda y me empieza a besar el cuellito y no dije a luego lo que deseaba después de nueve meses es estar con ella cuando era mi novia cuando era mi esposa lo más recio que yo hacía con ella era el perrito nada más y hacía una algadita así nada más, chiquita porque yo no estaba tan descoyuntado cuando le besaba así sus partecitas íntimas eran besitos así nomás y ya y cuando se la atascaba nomás ya hacía nomás wey yo pensé que así eran todas y esa noche wey parecía gimnasta leja de su puta chiquita no mames mira se trepó wey y sin clavarla así arriba y me decía jálame las pezones yo sentía que le arrancaba las chiches yo las saco delicadeza no él me decía no fuerte yo las hacía así wey y hasta resorteaban esa digo cállate que te va a escuchar tu mamá y cuando le agarraba la espalda me decía jálame el pelo y yo le decía así querita no no fuerte y yo la agarraba así wey cada que le daba el jalón pinche gritote digo que te calles se lo sigo hija de tu puta madre y ya ya no aguanté las ganas y que se la dejo caer y me dice ya métela le digo no está bien no la saqué wey y le digo y ahora sí ya va no y no wey me decía que le daba unos vergasos wey pum mira y se ponía bien loca wey cuando estábamos así ya en el acto chido no no pues uno desquiciado en cuarentena nueve meses sin ruca wey ya un chingo de anexos te hablas con ustedes que tienen un chingo que no cogen y mi vieja tienen putos así andaba yo una de esas wey este seguimos en el greceo ya se la empiezo acá pum 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 y ya es como se empiezan a locar wey no me decía síguele 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 no pares no pares no pares y los gritotes wey no y me movía los dedos cálmate culera no y me dice síguele Arturo síguele Arturo síguele Arturo yo me llamo Ernesto pónganse verga cuando me dijo eso me sentí como ustedes mujercitas utilizado porque cuando terminamos me dijo sácate a chingar a tu madre hijo de tu puta madre solamente hice esto para partirte tu madre me das asco me tienes hasta la madre pinche drogadicto de cagada sácate a chingar a tu madre mi papá para que te parta a tu madre y a mis hermanos ole hijo de su puta madre llegó chale te pasaste de verga sí qué hijo de tu puta madre dale pum me volteó un verga soy yo cálmate ya estuvo vale la chingar a su madre que me agarra palazos hija de su puta madre qué hue tú me excitaste primero yo le tengo miedo a los perros ese día a las 4 de la mañana y siempre ahí en el barrio un chingo de perros imagínate cómo me dieron los perros tan verguiado que se me acercaron nomás le hicieron así es que a Chile sí pasó eso o sea me sentí así mal dije chale qué estás haciendo en el grupo hijo de tu puta madre llevas nueve meses sigues siendo pinche empanochado no tienes dignidad te sigues dejando manipular te te dan los dedos aunque te sientas padrino dale me feria hijo de tu puta madre si no te botes a la verga mira llegué al grupo padrino y por primera vez al chile hablé la realidad güey lo que me estaba pasando yo estaba chiche en la tribuna le decía atrás de los padrinos qué bueno que te andas anchando hijo de tu puta madre bien merecido te lo tienes puto te dijimos que usted tiene que estar en sus juntas qué va con esa mujer si se andaba cogiendo a tu primo qué te vas a esperar hijo de tu puta madre bueno yo fui el amante fíjate carnal yo fui su amante de mi esposa durante siete meses fui su amante de mi esposa y sabes que está bien chido verlas así en el carro del novio y todo fuera esperando como pendejo a que se despidan y yo le decía no hay pedo pero dame chance no te vayas y qué vergüenza me dijo sácate a chingar a tu madre aquí no queremos güeyes de esos aquí queremos vatos güey de servicio queremos vatos güey de cambios queremos güeyes que estén enteramente dispuestos a dar todo por doble A usted es un pendejo pinche chamaco idiota votse a la verga chale putos pues está hablando con mi verdad por esa que se a la verga órale güey qué hace aquí órale esa que se a la verga yo chale putos aguanta me corrieron del grupo por decir padrino que me va a sanchar o mi vieja déjate oye su puta madre pero también los sancharon a ellos que se aplico la misma a los minutos lo bueno que a mí fue primero el lobos después a ellos mira güey después de ahí me di cuenta que nada nada valía más güey que estar con ustedes los adictos que nada que no valía la mujer más que estar con los adictos güey que no valía más padrinos el trabajo que estar con ustedes al chile mira yo no hablo de conmiseración simplemente mi experiencia no yo tuve que entrar de pinche obrero a trabajar y así me la tuve que mamar y jamás güey jamás me queda una aportación al grupo hasta el día de hoy jamás güey empecé a hacer servicio dentro del grupo empecé a hablar al chile lo que me acontecía porque si usted no labra se lo va a cargar la verga así güey hasta los dos años después del hecho catastrófico tuve una novia era pura chaquetita y oración y a dormir dos añitos dos años y medio la morra estaba así chonchita ni me gustaba güey pero con tal de sentir así la presencia de alguien a un lado ella venía de una relación culera y yo igual y nos flechamos ambos y procreamos una mujer una niña que hoy tiene siete años güey ocho años y fíjense donde la hicimos en el baño de la empresa no del anexo de la empresa en la hora de la comida güey nos metíamos un rapidín ahí en el baño ya estaba la puerta del baño estaba así picada y ahí me asomaba para ver a los patrones ya se metieron a la oficina y pum 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 y ahí hicimos a mi hija salió inteligente no me gustaba la ruca no me gustaba me la llevé a Acapulco y cuando la regresé su mamá me dijo ya te la llevaste ya te chingaste ya la disfrutaste en Acapulco ya no entra a la casa no aguante señora pues estamos chupando tranquilos aguante la verga ya no entra al cantón pues bueno ya me la llevé a la casa no me la tía fíjate ya llevaba yo pues ya unas 24 horas y por ahí panos que abre el JC12 y cuando ya yo eh me pasó cuando abres un grupo y te empieza a llegar el poder te empieza a llegar el prestigio cuando no lo sabes manejar te carga la verga tenía el chingo dejadas había como 10 anexadas mi ruca no me gustaba yo llegaba a mi cantón a las 2 de la mañana no por servicio sino porque no quería ver la realidad negro 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 frieto regala música y empecé güey a pues andar de culero con las rucas güey ¿no? ¿qué? 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 y entonces güey este me hacen mi aniversario güey ¿no? el mío no güey llegó todo en Aucalpan Atizapán y vayan los del centro ¿no? así el grupo hasta la verga padrinos y yo bien contento güey ¿no? porque todos me echaban florecitas todos ¿no? el padrino y cuánta gente tiene me dio un testimonio de ese tamaño que eran las palabras para el padrino me sentía acá pues dichoso güey y que llega mi ruca como a las 9 de la noche me dice mi padrino ya llegó tu esposa digo sí ahorita la voy a pasar a tribuna digo no padrino anda mal no la pases como que anda mal digo sí anda como que no tu amigo no la pases y la ruca desde la puerta güey me chacaleó es cuando la ruca se mete en la mirada bajiste verga así masticando chicle y dice el padrino a ver que pase la señora Ivonne que pasa la ruca güey y así güey con la mirada así penetrante sube a tribuna y dice buenas noches me llamo Ivonne y soy pareja de este señor que está aquí sentado desde ahí güey que los mariachis calla me dice diles lo que andas haciendo puto dile con quien andas y volteaba a la ruca y yo así chale vale verga si me movía le está entrando la verga si me reía estaba como la paleta payaso si iba al baño hasta la terapia llega hasta el baño hijo de tu puta madre y me dijo diles pinche mal padre diles que para el grupo tienes todo pero para mi pura verga cuánto tiempo tiene que no me sacas al cín hijo de tu puta madre ya baja la verga padre no te está descontrolando esta junta y dice ve la niña cómo anda pero eso sí tus fotografías que andas en Ciguatanejo en Tampico en Veracruz y a padrino y yo todo abandonadota hijo de tu puta madre y ni chillaba la maldita yo quería que llorara y no lloraba para que se bajara la verga y yo sentado así sin moverme güey no así no sí y ya se baja y dice gracias todos por haber asistido dice bueno la foto cuando me ponga la foto que la vi para la verga así pum enfrente de toda la banda güey no chingas a tu madre hija de tu puta madre pero ahorita que lleguemos a la casa maldita cuando salgo al callejón estaba ahí en la esquina y todos los pañanos alrededor de ella pinches buitres hijos de su puta madre y ya me acerco y le digo qué onda digo ya cumpliste tu objetivo ahorita que llegues a la casa no te quiero ver hija de tu puta madre voy a llegar como a las 4 de la mañana y no quiero ver te maldita era lo que faltaba para mandarte a chingar a tu madre y arriba se escucha el mariachi afinando y dice no ya no y ok nos contraté para tu aniversario pero chingas a tu madre ya no 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 seas aguafiestas no mames la verga ya que entra el mariachi y nada se fue al cantón con mi hija y fui a repartir a los disturbios no a los compañeros no a las compañeras y llegué a las 4 de la mañana y ahí estaba en la pared ay wey lo que haces aquí no te dije y se aguanta le digo no sécate a la verga órale a chingar a su madre y cámara mija que wey te saco a vergasos culera me hiciste pasar el ridículo enfrente de todos los padrinos sea lo que quería ya lo conseguiste a chingar a su madre agarré sus maletas a las 4 de la mañana con mi hija y mi hija papá le digo papá tu pinche madre tú también cállate los hijos que las aviento a la calle a las 4 de la mañana siendo el padrino confundador del joven escuautemo dos wey a las 4 de la mañana la mandé a chingar a su puta madre cuando vi que se fue en un taxi wey dije ya estoy libre de esta maldita desalentada me acosté wey dormí así como angelito pero que tal a los otros días wey que llega a los 15 días yo estaba en junta de trabajo que me vacía el cantón wey y toma le reclamé y que me llega la demanda de la pensión alimenticia no y que me digo oye no hagas mamadas si yo te doy 300 a la semana no mames con tu demanda te voy a dar menos mejor no me demandes y ya y te voy a dar más no que verguista me daban los padrinos wey ahí está no que con el ejemplo hijo de tu puta madre ya sabes y muchos ay si el padre no anda así pues ya mejor me voy si no es ejemplo y muchos pendejos se ponen a ver por esa mamada fíjate y la neta padrinos me doy cuenta que cuando usted no está donde tiene que estar y lo que tiene que hacer las cosas correspondientes vales verga pero también sé que son procesos yo lo entiendo wey al chile mira y llegaba a la casa y me sentía solo otra vez wey aunque estaba así lleno de gente el grupo yo me sentía mal wey porque nuevamente wey le volví a hacer daño a una mujer porque me volvió a pasar de verga con una hija mis hijos estaban abandonados a su casa porque su mamá se volvió borracha y drogadicta mis moros crecieron solitos sus primeros años y yo pasando el mensaje en todos lados pero no me lo pasaba yo wey esta es la pinche realidad y el grupo siempre estaba lleno pero yo solo y hueco y vacío wey hacía la verga no me dieron ganas de beberse la realidad pero tuve que bajarle de huevos ese pedo y cuando uno empieza pues a bajarle de huevos pues uno se empieza a sentir diferente uno empieza wey su palabra empieza a tener fuerza empieza a convencer a la gente la banda se empieza a quedar pero pues no es fácil wey porque ya sabes wey que la banda pues está loca wey está loca la banda pues como uno wey para transmitir el mensaje es un pedo pinche chamaco irreverente como yo cuando llegué o sea no encuentro la manera wey de abrir el casco y decir irá mi hijo póngase verga wey usted tiene que entender wey que esta madre esta madre te va a partir tu madre y así también tengas edad y yo voy acá al jefe no el ruco ya no tiene que estar aquí wey pero es es necesario que esté estamos alargando su vida y las cosas empezaron a cambiar en el grupo ahí luego les quedo en la verga porque les digo ya pasé por ahí wey porque es experiencia padre ya aguanten la verga no llegan temprano al grupo pero no llegan a hacer servicio no llegan a barrer no llegan a trapear lo que lleva lo que llega es subir al dormitorio de las mujeres a llevarles un pol y unas tangas les llevan sus maruchas ya están esperando el momento de su salida para en corto llevárselas le digo dejen hasta antito dejan por lo menos unos mesecitos y luego ya enamórenlas pero es que no wey hasta acá hay gordos porque los primeros días llegan así bien contentos chifle chifle primero llega uno luego llega la otra y se sientan juntitos se agarran las manos se echan se hacen ojitos se toman su fotito con orejitas de perro le ponen un corazoncito y le ponen gracias jceros por existir luego se andan cogiendo a la madrina y a la hija a la madrina y a la hija y a la sobrina y a la abuelita y este y a dos tres días llegan bien bergeados con su cara de pender que wey pues no que estaba enamorado no pues no era lo que yo pensaba venche vieja podón y entonces wey se empieza a hacer un desmadre en este rollo porque mira tienes que pasar por etapas para que te des cuenta usted tiene que primero aceptar que ese enfermo alcohólico drogadicto que usted con la copa en la mano su mente se va a torcer y que usted no va a poder dejar el bebé por si solo y que necesariamente tiene que apadrinarse y dejarse ya por el padrino porque a veces que pasa que el ahijado trae tres meses y anda terapiando al padrino trae un año y piensa que lo que dice habla es lo que es que es la realidad y no es cierto está en estado salvaje tiene que apadrinarse tiene que empezar a cambiar un poquito el juicio y la actitud primero el segundo paso aceptación tercer paso acción firme dice ahí que solamente con la buena voluntad la puerta se va a abrir por si solo y hasta el fondo va a haber una un letrero que dice la fe que obra wey pero no siempre quiere dar para huevo recibir uno no da de buena voluntad wey uno no da de buena voluntad muchas veces quiere huevo recibir para poder dar siempre quiere sacar el pinche provecho del ahijado siempre wey siempre ya ves que se olvida desde la enfermedad del compañero como tú como a ti te tuvieron que recibir los padrinos wey dedicación tiempo de estancia yo veo al carnal al lapizón y anda en todos pinches lados wey no juzgado criticado como yo ya me quieren correr de Naucalpan porque digo que estoy dueño de Naucalpan fíjate nomás es una mamá ay dice me ha dejado que le partí su madre ayer si tu puto dice ay ahora te tengo que pedir permiso para poder poner una barda en mi grupo ahora tengo que llevarte a firmar un documento porque eres el bebé donde la capa diga hijo de tu puta madre entonces wey han pasado infinidad de situaciones wey dentro de mi proceso dentro del proceso mira otra le platicaba al lapiz se nos murió un compañero en un carro hace como seis meses y el antoni estaba ahí iba a ser recaído de la cama y es cuando te das cuenta quien va a estar contigo y quien no ahí en estos momentos te vas a dar cuenta quien te va a tirar esquina de todos aquellos que te dicen contigo padrino hasta la tumba ese día pura verga el único que estaba era el gordito y unos cuantos de 35 mil pesos que nos pedía la tira nada más dimos 5 mil y brincamos el pedo y sabes por qué me pasó eso wey porque la neta se me empezó a olvidar la gente que estaba en el grupo andaba más en la lucha de poder entre los grupitos a ver quién podía más y le encargamos a mi enfermo al primero el primero andaba distrubiado le avaló verga al enfermo lo amarraron se empezó a poner loco y que se lo carga la verga y ahí analicé wey otra vez que aunque pasen los años wey si no te pones verga te va a cargar la verga padrino el antoni llegó hasta blanco imagínate cómo sintió la verga adentro que llegó hasta pálido y entonces yo me doy cuenta wey de que esta madre es bien vergas pero también wey usted tiene que que apasionarse con esta madre usted tiene que dar todo por el servicio wey usted tiene que dar todo por el canal usted wey tiene que ponerse pilas mira yo traigo el tatuaje de Cuauhtemoc aquí el apache ay pinche fanático de doble A estoy tras el nombre de tu vieja de hace 20 años y sigue chiche pobre hijo de tu puta madre yo traigo la marca de zorro va mira y lo veo y digo la verga si esta madre me ha dado un chingo de vida padrino están con ustedes me ha dado el chingo de vida ay mira dios no se queda con nada o como tú quieras concebirlo nada wey usted obre bien y le va el chido otra me platicaba de la pizona historia de este cantón wey mira así pasan las cosas no hay mal que por bien no venga wey esta es la realidad yo estaba en el otro cantón ya cuando lo vieron bonito me lo pidieron me pidieron 3500 de renta más a la semana se me da el cantón donde estamos ahorita pinche casa también bien bonita acá vamos a abrir el centro de contención JC2 aquí arribita wey también wey un padrino me contactó de su puta madre y me dio el cantón 4000 pesos de renta wey fíjate y ya tenemos ahí ocho pinches despostilladitos ahí sirviendo ahí hasta lavan en el río wey de la lluvia baja ahí este lo ves con sus cobijitas lavando y todo se da wey porque uno tiene la disposición la buena voluntad wey nosotros cuando hicimos la fraternidad de la mafia blanca se quedó un chingo de banda se quedó quedó un chingo de banda wey porque veían la intención la unidad la que traíamos y eso un chingo de banda electrón pero también hubo un chingo de resultados porque ya aprendimos a hacer un chingo de cosas hoy traemos un chingo de banda ya somos seis grupos del Cuauhtémoc yo cuando vergas iba a pensar estar al frente de un grupo dejarme de drogar y tener una familia jamás jamás hace dos años me dieron a mis hijos ya te habia platicado la misma porque mi vieja mi ex vieja son de esas mujeres que se apasionan tanto por un vato que le estorban los hijos me habló por teléfono y me dijo mis hijos me estorban quédate con ellos digo fírmame la acta de nacimiento así endoso este documento a favor así como los carros y el sello dijo ahí están dos años están los morros conmigo y es un pedo un pedo estar aquí en esta madre en el servicio al frente de los cantones yendo a compartir por año estar chambeando y todavía estar viendo por los hijos allá estaba aprendiendo la terapia que se me olvidó ir por mi chavo a la secundaria ya me habló y me dice papá no vas a venir por mi en la escuela le digo así va perdón otra te mandó un didi dijo no ya llegué a la casa no pero a mí me apasiona estar con ustedes a Chile a mí me encula estar con ustedes ustedes me han dado harta vida a mí me late que me critiquen que me ya ni me pongo mal porque hoy soy parte de algo antes valía verga antes andaba en la pinche calle en la pinche esquina todo fondeado todo el hocico quemado con las patas agredizadas apestando a culo apestando a muerto hoy las cosas se han volteado mira y son para bien padrinos entonces están anexados pónganse verga mira hay un chingo ya de morro ya el cristal acaba de llegar el puas otra vez estoy presumiendo a lápiz que ahí tenemos al puas olivares ya llegó anexado el ruco llegan los morros con cristal bien meriados se paran de la silla y se habitan contra la pared yo tengo un morro y dos morritas yo no quisiera que pasaran por esa parte a Chile pero también sé que ellos en algún momento van a tomar su camino yo no sé cuál sea su futuro de ellos pero más sin embargo estando con ustedes me puede garantizar una parte de que ellos no van a ser drogaditos mi morro tiene 12 años y mi morro es un morro bien ahora que hay pandemia el morro ya quiere entrar a la escuela yo hubiera querido que hubiera habido pandemia a esa edad para ir a la escuela a la verga a Chile mi morro hace sus cosas yo a su edad andaba de pinche rateo en el mercado ya me la andaba chaqueteando con un bistec a los 12 años y con costilla y me lo rayaba todo ya me andaba haciendo mis toques de mota con el alcohol de las riumas de mi jefa ya me andaba chingando a las monas de alcohol a los 12 años a los 12 años ya me subía a las pinches los camiones de sabritas y me colgaba y me llevaban hasta el toreo y me regresaba caminando o sea a su edad de mi morro yo andaba valiendo verga mi morrita va a cumplir 15 años para el próximo mes y esa morrita es una morra santa sana ya para bajarme carnal ayer les platicaba hace unos años hace como 3 años mi morra me decía mi chavita ya no vayas al grupo papá y yo le digo no tengo que ir ya no vayas para que vas tampoco necesitas estar siempre ahí en el grupo le digo si hija me dice pero por qué es que no te puedo decir ya no vayas digo no hija tengo que ir y entonces a los pocos días güey vi una fotografía mía de hace 15 años y cuando vio la foto me dijo mi hija estaba llorando me dice sigue yendo a tu grupo ¿verdad? porque imagínate cómo fue el vergazo para ella verme la foto que ella no desearía volverme a ver mal por eso güey yo no me falta una junta mañana güey partimos a Tampico también soy un vato que me lata nada en el servicio a Regla 32 donde fuimos hace dos años ya nos están esperando güey con dos pinches departamentos con un pinche trompo de pastor para cenar el domingo nos van a llevar a la playa a la marisquiza güey solamente para irles a inventar su madre o para compartir con ellos el domingo nos regresamos a las 8 de la mañana a las 7 para empezar la doceava de unidad a las 3 de la tarde a ver un partido de fútbol con los de Naucalpa vamos a darnos unos vergasos ¿verdad? y entonces todo lo que hoy se vive es gracias a una junta diaria para mí no hay pretexto yo no soy de los que llega a las 9 que porque está habiendo siempre el domingo ¿verdad? yo no soy un pinche vato que apapache la pinche enfermedad yo soy güey a donde me llaman ahí estoy en el pinche servicio después de 9 años padrinos la estabilidad económica empezó a llegar después de 9 años ¿usted va cuando andaba con Mafia Blanca? cuando fuimos al BIPs pide lo que quieras yo chale güey ¿no? yo no acabo de comer no tengo hambre no chingate una rachera no güey no traía dinero güey no no come está bien pues ya chamó una rachera y pues ya me la comí me supo bien chida no había billete no sé la realidad cuando nos íbamos a los pinches eventos de Mafia Blanca tenía que ir rascando para dar pues el patrón güey acá pues me ha regresado cosas tuve que pagar hace el primer aniversario de JC2 perdí 100 mil baros padrino 100 mil pesos que no eran míos 100 mil pesos que eran del patrón y estar en su puta madre güey porque diciendo no mames no llegué a la cárcel en la actividad y ahora ya en doblea voy a llegar a Barra y se me cayeron de arriba del tolo del carro y me decían usted pendejo y una mochilita güey voy a llevar a la pinche Michelle maldita por su culpa y la puse en el tolo güey y entonces me meto a abrir la puerta y se me olvida la pinche mochilita y me arranco a la verga se cayeron los 100 mil baros me acordé ahí en la pinche bajada de la altamira digo la mochilita ¿cuál mochilita? pues la que traía quién sabe se escuchó algo que raspó por el tolo dije vale un verga me regreso hecho mal en el pinche carro güey buscando abajo bueno quería destazar un perro a veces se lo había tragado el hijo de su puta abajo de las pinches llantas de los carros me asomaba le quería tocar la puerta a todos los vecinos que no salgan del grupo hijos de su puta madre rampil pinches de los sillones güey no pues se callaron a la verga dije ya vale ¿qué le digo al patrón? iba a cumplir un año el grupo güey que le digo el otro día de la mañana yo sabes que valió verga se me cayeron 100 mil pesos si no mames ¿cómo estuvo el pedo? y ahorita que salí del cantón lo puse arriba del tolo y se me cayeron y me dijo ¿así de pendejo estás? le digo sí güey al chile es que le dije la neta güey si le hubiera mentido mi lápiz valgo verga al chile se me robaron me hacen acá el peritaje y valgo verga y me dice vete a Tecama y aquí te veo a las 11 de la mañana no iba todo pincho peor que empiedrado güey no dormí toda la noche veía así que la carretera así así como el infinito así llego allá con unos traileros me dice ¿qué onda güey? ¿qué tienen? dijo es que me dio diarrea no me dice chingate un periquito digo no solo por hoy y ya me regreso y llegué a las 11 y me dicen el jefe pásate me dice ¿cómo estuvo el pelo? ya le platiqué me dice ¿ya desayunaste? le digo no ni hambre tengo me dice vete a desayunar güey la voy a ver a Cruz 15 días y cuando regrese vemos qué hacemos fíjate güey me dije no porque me meto al baño chile chile güey al otro día tenía que ir a una convención a Santillo yo me fui al servicio güey allá fue a ponerme chido dije perdí 100 mil no sé cómo los voy a pagar pero la chile el patrón me dio tregua cuando regresó él me dijo ¿cómo vas a pagar? le digo no sé güey 100 mil pesos para un pinche jodido no mames si tú que traes 500 sientes millonario no imagínate 100 mil pesos dije no la verga que empiezo a hacer movimientos con el Afor y su puta madre que me prestan 50 barros así que yo güey que se los doy cámara te doy 50 compa lo demás yo no sé que lo corna los 15 días digo bendito sea el señor que lo mandaron a chingar a su madre ya no le pagué nada güey me habló como al año me dice ¿qué onda con lo que me bebes? y le digo no pues ahí luego te pago ya lo habían corrido güey ya había entregado billete pues ya ya como me cobraba güey no había nada firmado esas cosas güey te suceden ¿cuántas veces robaste güey? ¿cuántas veces te pasaste de verga? a mi abuelita una vez me dice ven mijito ya me voy a morir me dice aquí abajo de la consola voy a dejar dinerito para cuando me muera hagas mole todos los días pinche paquetote así de billetes güey cada que iba a fumar piedra 500 200 iba bajando esa madre una vez que me atrapa le digo es que una araña abuelita no tuve que pagar algo güey de lo que me pasé de verga mira pues todo tiene la vuelta güey entonces no digo que las cosas las haga bien pero trato güey de bajarle de huevos a lo que siempre me ha partido la madre ahora me anda pastonando el negrito del viaducto y me ha puesto unas merenguizas güey pero en Chile ha tenido resultados güey porque hoy güey las cosas se han acomodado de alguna manera y todo ha sido por eso güey ¿verdad? porque he tenido un poco de recuperación porque he practicado la unidad güey y porque yo estoy enteramente metido al servicio sabemos que esto es estar güey estar 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 y antes lo que decían no sé si lo dijo ayer el rojo que si usted güey así como andaba buscando una dosis si así lo metiera para el servicio fuera a la verga güey así güey váyase a la verga si algo que ustedes han enseñado padrinos es la disposición yo vi chanten y le digo dame unas mamadas me las da buena voluntad le digo vamos acá sobres güey vete por el doceavo no me dice dame para la gasolina agarre ese tiende güey al chile las veces que voy mandando no pues sabes si no le quito a su vieja y algo fue de lo que aprendí de ustedes de andar con la fraternidad de andar con la mafia blanca la tinta güey ponerte mira ahí me putaba a desvelarme y andando con ellos güey mira me empezaron a capacitar para no ser la realidad empezaron a capacitar para esos desmadres entonces van a la neta da chido güey venir aquí a su cantón da poca su puta madre pero lo más importante güey es que se siente la unidad que se está trabajando porque hay grupos así bien bonitos pero traen a dos lagartijas nada más o a cinco nada más no hay más así cantones bien bonitos aquí güey se ve la disposición yo conozco al carnal y entonces van a la neta da chido para ir al coordinador para haberme subido a la tribuna por tener la tolerancia entonces uno sabe que está aquí en esta madre para hoy y para toda su pinche vida güey porque hoy he encontrado lo que siempre andaba buscando que ahorita dijo el Anthony que es vivir de una diferente manera el Faustini el que fuma piedra toma tornaya y vamos a imaginas es un compa que está bien metido en el servicio verdad después de como 20 canas 200 anexos ya anda caminando por la derecha tiene el servicio de la tienda y el chingo de billete que entra fíjate a un pinche ratero para darle dinero y no gastárselo y mames es un puto milagro la neta te digo vete a ver los testimonios y ahí va güey y ahí viene su motoneta con tres pinches cajas de huevo ahí manejando todo y ni se ha manejado haber chocado con todos los carros pero viene en disposición y vamos a compartir de buena voluntad se le poncha la llanta a las 3 de la mañana y nadie le contesta el celular y ahí se queda hasta que amanece y es el servicio padrino solamente para ayudar a otro vato que está sufriendo al igual que como cuando uno llegó entonces chido padrino chido al Cetrapac por haberme tomado en cuenta padrino el 23 aniversario cáiganle ya saben que se pone chido el escape ahora va a ser el gobernador da igual la misma dinámica que se hace a nosotros durante ese rollo y están totalmente invitados chido milapis por haberme invitado la nota me puse chido que pasen 24 horas chido milapis 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.